Las fiestas agostinas fueron un espectáculo que muchos salvadoreños disfrutaron y uno de los lugares que más se visitó fue el campo de la feria Cibarland, donde la diversión familiar fue garantizada, con todos los juegos mecánicos y en cada uno podíamos ver las filas de personas esperando su turno, para poder disfrutar de la adrenalina que juegos como el barco, el vértigo, el aro de fuego, entre otros, les causa a los de espíritu extremo. Cada quien se divierte como quiere, pero muchos disfrutan de la buena sacudida que el famoso tagadá causa. A varios ya, me subí al Martillo, Carrochocone, mis hijos también ahí al disco y todo fue muy bonito. ¿Vienen todos los años? Todos los años, así es. ¿Ya es tradición con las amigas? Es tradición, ya es tradición. ¿Ya comieron algo? A eso vamos ya. ¿Qué les gusta comer en el medio? Ah, pues los churros, las papitas, lo que se antoje. Ah, no, pues sí, se pueden acercar, todo está muy bonito. Para los niños también había mucha diversión. Los caballitos, el gusanito y las tacitas fueron algunas opciones que ellos disfrutaron las pasadas fiestas agostinas. La alegría de los visitantes a Cibarland era notoria. Las familias completas llegaron para poder disfrutar del buen ambiente en el lugar. Los antojitos de feria fueron muy esperados. Los deliciosos churros españoles, las papitas fritas, los infaltables elotes locos y muchas tostadas también estuvieron a la orden del día. Durante la semana se llevaron a cabo varias actividades como desfiles, años, animaciones, presentaciones de diferentes orquestas y grupos musicales. Sin duda, una de las actividades más esperadas de las vacaciones agostinas. Para este es El Salvador, Brenda Granados. El Salvador. El Salvador. Gracias por ver el video.